Acercamiento a la gente, nosotros desde el ámbito sanitario siempre ponemos a disposición del PAS justamente los móviles sanitarios y la atención médica que hace a brindar lo más integralmente posible la atención en los barrios. Una vez al mes en la capital, una vez al mes en el interior, llegamos cerca de la gente, vamos dando soluciones a los problemas que tienen, repito, de lo que nos toca a nosotros de los sanitarios, pero usted habrá visto que son operativos integrales, que además desde lo social uno se acerca con juegos, a los niños, con la posibilidad de hacer la documentación rápida, por ejemplo, el registro de las personas, bueno, una cantidad de tareas sociales. Es así que llevamos la política a la gente y no la gente se tiene que acercar a cada uno de los ministerios y que eso le va a demandar pérdida de tiempo y esfuerzo, digamos. ¿Cuáles son las necesidades que están solicitando los vecinos? Bien, recién estuve charlando con algunos de los vecinos que, bueno, se acercaban por el tema, averiguando las tarjetas alimentarias, lo cual ya brindamos que vamos a facilitárselas en el transcurso de la semana, así no hay inconveniente. Otros chiquitos vimos que están en estado de desnutrición, así que también vamos a incorporarlos en Hambre Cero. Preguntan también los mayores acerca de los beneficios que tiene ahora la nueva subsecretaría de adultos mayores. Así que vamos, con cada una de las subsecretarías vamos brindando diferentes beneficios que los vamos informando y así pueden ser adjudicarios cada uno de los vecinos hoy del barrio San Isidro. ¿Qué balance podemos realizar de esta jornada? La verdad que nosotros estamos muy contentos y satisfechos por la gran cantidad de personas que van a hacer uso de los beneficios que el Estado en forma conjunta trae para que ellos bocen, ¿no es cierto? Todas las necesidades de la población y más de los barrios marginales, ¿cuáles son? Bueno, vos sabés que las necesidades son a veces escucharle a la gente y otras por ahí lo que tenemos acá, atención primaria de la salud, como siempre tenemos mucha demanda de oculista, de óptica, de DNI, pero bueno, vamos cumpliendo con cada uno de ellos. Se está cubriendo toda la necesidad y todos los elementos que necesitan, ¿no? Sí, sí, así es. Por eso te comentaba, este que tenemos la oculista, sale, le entregan los anteojos, o sea que la persona que viene con un problema, ejemplo, un problema de vista, ya se va viendo, que es importante, ¿no? Bueno, realmente es como una política de Estado, acercar los ministerios hacia la gente también es muy bueno. Así es, como nos indica nuestro conductor, el ingeniero Rovira y el gobernador Pazalacua, y esta es la forma en que el Estado trabaja todo en equipo, trabajamos en equipo, todos los ministerios ponen un poquito para que la población pueda ser beneficiada, ¿no es cierto?